Mi nombre es Mercy Calderón. Estoy muy feliz de esta reunión que han tenido la oportunidad de invitarnos para prepararnos para los 80 años del colegio, del cual guardamos lo mejor de nuestra vida, haber pasado por un colegio excelente, profesores maravillosos que hasta el día de hoy los recordamos con mucho cariño. Le deseamos todo, todo el éxito al colegio, a los alumnos del colegio por haber celebrado los 80 años de existencia. Muy amable, gracias.